¡Suscríbete al canal! 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 Por favor, no te ofendas. La verdad, esperaba que hubieras avanzado un poco más. No lo entiendo. Oh, la responsabilidad de gobernar no debe ser tomada con ligereza. Ah, no, no la tomaría así. Sí lo haces. Cada vez que rechazas el trono, me pregunto si realmente lo mereces. Casi ni me conoces. Casi ni me conoces. Tiempo. ¿Crees que el tiempo te ayudará? Debes pensar en lo que le conviene al reino y no en lo que te conviene a ti. ¿Quién eres? Soy la reina Nefari. Soy tu madre. No lo eres. ¿No eres mi madre? Sí lo soy. Y harás lo que yo diga. Quizá no sepa quién era mi madre, pero sé quién no es. Ella nunca me diría que me rindiera. No. ¡Ah! 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 ¡Ah!